Hola chicos, bienvenidos a una nueva parte de Pokémon Diamante Y hoy vamos a continuar acá en Ciudad Pradera Luego de haber derrotado a Mananti El líder de gimnasio Y ahora algo que tenemos que hacer, creo que Sería buscar a los del equipo Magma Equipo Magma, iba a decir A los del equipo Galaxia Ahí está, bien Del tanto estaba hablando Muy bien, no tenemos que seguir Obviamente Primero vamos a ver Exacto, tenemos que curar a los Los Pokémon Vamos a dejar a Golduck Ahí primero para que tenga Que subir nivel, vamos acá al centro Pokémon Y bien Ya tenemos 4 medallas chicos Nos faltan 4 más Uff La que tenemos ahí nomás ya Es a Fantina Que hay que ver ya si vamos a pelear o no Tal vez tengamos que hacer esto Del equipo Galaxia Y después Ahí va a estar habilitada Supongo Tendría que tener algún tipo de volador A ver Para usar vuelo No importa, vámonos He venido a ver en Gran Pantana Blablabla Con esta hablamos Vamos para allá Esto nos lleva Bueno, ahí está el tondito este Otra vez Uh, qué insecto más molesto Si nuestro plan funciona El sueño de nuestro líder será realidad Crearemos el mundo ideal Que nuestro líder ha visionado Así que no pienso perder el tiempo Con alguien que tal Ni se fijan No me siguen Uh Este era Cody Sí, es cierto Uy, parece que siempre me choco contigo Pues no lo hago aposta ¿Qué te cuenta Seroga? ¿Vamos a pelear? Sí Complicado A ver lo que tiene Cody Tiene cuatro Starly Bueno Volador ¿Nos matamos? No De suerte A ver si lo cura ahora No, no lo curó Qué raro Bueno Chao Starly 312 Roselia Sí Tiene que venir Infernaip Obukong Como le digo yo El dios Obukong Nivel 25 Tengo, está más que muerta Adiós Roselia Ese es que es agua ¿No? No No Sacé agua Quería sacar a Luxray Pero bueno No importa Si Si Ese es el tipo agua No nos va a hacer mucho Así que Lo vamos a hacer con confusión Uh, no le hice nada Esto no nos va a hacer nada No es muy eficaz Otra vez rayo burbuja 85 85 No más Bien Vamos a darle con Alan El golpe de furia A ver si le saca más o no Si le hace 5 golpes Lo matamos capaz Pero no creo que le haga 5 golpes Le falta un golpe Qué hijo de su madre No es locura Qué raro No es locura Muy bien A ver si sube el nivel Golduck Yo creo que sí Sí sube 35 Un poco nita Joya Justo Te estoy dando una paliza Pero igual si Tenemos demasiado nivel Tenemos demasiado nivel Porque tenemos Solamente 3 Pokémon La verdad es que Tendría que tener Más o menos Mínimo 5 Pokémon ya Si no Si no Todavía todo el equipo Ya armado Ahí sí Ya tendría todo Con nivel muy bajo Menos de 30 Está todo seguro Bien Perdiste Cody Pues sí que has mejorado Dice Vamos Eso estoy haciendo yo Lo estoy siguiendo ¿Querés ver conmigo? No Este no se emprende Ningunas Esto tendría que hablar No No voy a hablar Ruto 213 Quiero ver el mapa A ver ¿Dónde estamos? Claro Acá después tenemos Que agarrar esta ruta No La 222 Es esta Citará 213 212 212 Acá no fuimos todavía ¿No? Poblo Calestis Tenemos que ir Pasa que acá Estaba bloqueado Por los Psydocs ¿No? Ruto 210 215 214 ¿Dónde está La 216? ¿Es la de acá arriba? Y vamos a llegar a Ciudad Punta Neva Después nos queda Zona Sobrevivir Parque Batalla Zona Descanso Liga Pokémon Ciudad Marina Y nos queda La otra ciudad de acá Ciudad Canal Que será con surf Creo ¿No? Uff Tenemos muchísimo Hierbo acá Teníamos un repelente Me parece Un repelente Para explorar rápido Esto Oh Entrenadores Que pesados Que hijo de su madre Hay una casa Ahí Voy a hacer Un luchador Creo que es ¿No? No Una chica Modelo Debe tener un Pokémon Una IP tuco Y la miau Sí Obvio Y la miau Y la miau Y la miau Matala Matala No la matan Ufa Finta 7 6 No más Está bien 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 Si te maté ¿Qué te quejas? Esto Esto lo podemos romper A ver ¿Qué hay acá? Ah Esto No me interesa No me interesa Acá hay otra broca Vamos a partirla Sin que se dé cuenta El gordito ese Solamente ahora Cuando me ponga Ahí No Ahí está Ahí está El del equipo Grax Ahí abajo MT Golpe de aire Hay una Ah Eso es para subir Pero ¿Cómo hago para subir? No la puedo escalar Uy Casi me vio Acá hay una casa A ver ¿Qué dice? Casa del lutor Pisada Las huellas lo dicen Todo Vamos a ver Puedo analizar A los Pokémon Con facilidad En cuanto a los huellas Mi gold A ver Si un Pokémon Viaja solo Sus opciones Son limitadas Pero junto a un humano Un Pokémon Puede viajar Mucho más lejos A ciudades Y países distantes Viajar con ceroja Mereció la pena Y ha sido muy agradable Y muy divertido Wow Que bonito Gracias Este nos va a dar Una caña No Parece que no Oh No miras que tiene Era obvio Que iba a tener esto Magikarp 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 Matale un golpe Por favor Bien No Vamos a seguir igual Un Romo Agri Cambio Creo que iba a tener Todo más llegar Nivel 19 Matalo Te lo ordeno Ahí está Muy bien Olak Muy bien Oh Un Garados Cuidado Intimidación Tal vez viva Uf Aguanto un montón Está confuso Bien Me parece Perfecto Piu 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 Jaja Jaja Joya Y no deberías Esa confusión Mmm Mil experiencias Wow A ver Nada Este Lo voy a hacer después El repelente fue Estable este Tontito Necesitábamos Necesitábamos la energía Del valle eólico Para hacer esto La verdad es que Solo a un genio Se le podría ocurrir Algo así Por tanto Nuestro líder Que lo ideó todo Debe ser un genio Científico Eh ¿Estabas escuchando? Si es que no deberías Pensar en vos Eres muy tenaz Y yo me estoy Cansando de oír Pero no voy a gastar Mis energías Luchando La próxima Ya nos va a pelear Vas a ver Me iban a pelear Mi mamá me enchufa Todo lo 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 ¿A dónde llegó este? Hotel en Gran Lago Otro mundo Ah Esto es lo del Otro lado Que no podíamos Venir ¿Pero a dónde fue? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Qué raro, ¿no? A ver si está acá No Ah, 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 ah ¿A dónde estaba el hotel ese? Que no podíamos ir antes Debe estar ahí No hay otra manera Acá era, ¿no? No me acuerdo Acá No ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está Lo encontramos, lo encontramos Uf, uf Y, total ¿Pero a qué corro? Es el nuevo universo Del que tanto habla el líder Me da un no sé qué Solo a pensarlo Será mejor que me concentre en esto Eh, me estabas espiando Eres insistente, eh La carrera me ha agotado Así que No pienso pelear contra ti Ah, bueno Si no quiero pelear Te sigo ¿Cómo? ¿Me sigues pisando los talones? Ahí está Por fin A ver qué tiene Supongo que tiene algo bueno Que ya llegamos al lago de hijo Así que A ver lo que tiene Un glamiado Buah Un puto glamiado nivel 25 Un solo Pokémon ¿En serio? Jaja Muy bien La confusión esa Ah, no importa Número golpe Número golpe es 3 Te pago con la misma moneda Gatita No, ¿por qué fallaste? No falles ahora Por favor Bien Mejor ya 379 Bueno Se quita el 36 Fiu Si no hubiera corrido Dice No puedo seguir luchando Apenas me quedan fuerzas Tendría que darle esto Al comandante Ojalá pudiera usarlo yo En el lago Uh, se viene un comandante Ya habíamos enfrentado a dos No me acuerdo hasta ahora Y eran tres Creo No sé si No recuerdo mal Esos son los comandantes No sé Vamos a curar al Goldack Y vemos Qué pasa Oh, habíamos peleado con esta Me parece Nos están ordenando Que dejemos Hola Eh, qué tiempo sin verte ¿Qué tal vas con la Pokédex? He venido a estudiar la historia del lago Pero por lo visto No dejan Pasar a nadie Sabes tú algo sobre el lago Dicen que hay una isla junto al medio Y que en ella habita un Pokémon Un espejismo Según las leyendas Nadie debe adentrarse en su morada Cambiando de tema ¿Te has encontrado con una bandada de Psyog En la ruta 210? Sí Sí, exacto Junto al café En la ruta 210 Había un grupo de Psyog Todos sosteniéndose la cabeza Con sus ¿Mano? ¿Alas? Yo diría que manos El caso es que tengo una medicina Que podría ayudarles Bien, bien, bien Muy bien Ya tenemos desbloqueado eso Hace ya tiempo Yo también me embarqué En la ventura para la boleta Quería pelear contra ti Cintia Che, si me voy para acá ¿Qué anda? Uf Si me voy para acá Vuelvo para acá ¿Qué es esto? Estos puntos No importa Pero ya no me puedo ir ¿No? Creo Bueno, tenemos que ir a dar El solo Psyog Así que vamos a volver Ay no Me encerré Soy pokecolector Yo creí que me había enfrentado Con todos los de esta ruta Tiene tres encima Rosería Bueno Nivel bajo No importa Vamos Aidor Que con esta pelea Subice el 36 Eficaz Más crítico De todo Que salió Pobre No te puedo creer Que no haya subido Bien Bien Más nivel Más experiencia Me gusta Bien 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 700 800 715 Turo 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 Y otro Roseria Mejor Nivel 24 Ah, no, lo maté Uh, no me das que te duerme eso Que hijo de su madre Goldak, despierta, maldito Maldito pato Esquivó el ataque Wow Un genio Hoja mágica Uh, ¿se acuerdan de ese ataque? Que lo tenía con el No me acuerdo Con qué Pokémon lo tenía en la otra serie Y este no se despierta Bueno, ahora se va a despertar Porque dura tres turnos, ¿no? En dormir, creo ¿Cuánto me está sacando? Uy, me hizo un crítico ahí Blue, no me hizo crítico ¿En serio? No, te puedo creer Me lo voy a matar Se cura No sabe, me mata Me mata No me mata Por favor, Goldak Despertate ¿Qué hijo de tu madre que es? Bien Bueno, vamos a cambiarlo por las dudas Y vamos a continuar Este te seguro que lo enfrenté, ¿no? Sí Ese no sé Este gordo Este gordo creo que no Y este sí Muy bien Esperen que quiero ver algo Entonces lo que hicimos ahora fue la ruta 213 Nada más Y las 2.14 Bueno, estamos de vuelta acá En rocabelo Tendría que ir a buscar a Fantina Ya que estamos Lo malo es que no tengo para volar Lo vamos a ir dejando acá, chicos Me parece Ya en el video que viene Vamos a estar con los Psyduck Y vamos a ver Si consigo un Algún pajarote para poder volar A ver Poké X El enfermo Este El Starly ¿Dónde mierda estás? Starly Bueno, estamos No, no estamos Sí, estamos más o menos cerca Y el Staravia Mismo área Por el área que estábamos nosotros Está Acá Bueno, después lo vemos Eso Así que para allá no podemos ir ¿No? No O sí Vámonos Lo vamos a dejar acá, chicos En el video que viene Nos vamos a Vamos a ver esto ¿Por qué no subí? ¿Por qué no subí ahí? ¿Qué era? Eh Tenemos que ir para acá, ¿no? Sí, acá Bueno Próximo video Vamos a estar con las cosas de los Psyduck Y bueno, veremos cómo sigue esto Espero que les haya gustado esta nueva parte de Pokémon Diamante Y nos vemos hasta la próxima Chau chau